Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Mi nombre es Speedcuber y hoy día les traigo la build de Demon Hunter que está predominando el ladder. Realmente son dos, una es la que les voy a mostrar ahora que se basa en Rockets y la otra es la build de Rayo, la cual es un poco difícil de ocupar y depende mucho, pero mucho, mucho, mucho del tipo de enemigo que salga en el Rift, así que no voy a hablar sobre ella ya que no me gusta mucho, es demasiado dependiente, así que voy a hablar sobre esta. El primer concepto que tienen que tener claro es el de, bueno, las Sentries obviamente van a disparar tus ataques, si es que no tienes el set de Marauder completo no vale la pena ocupar esta build, ni siquiera la mires porque no te va a servir de nada, necesitas sí o sí tener el set de Marauder o Merodeador completo para que funcione. El asunto de los Breakpoints tiene que ver con la velocidad de ataque de las Sentries y la velocidad de ataque que tienes tú. Tu velocidad de ataque no es la misma velocidad de ataque de las Sentries, pero la velocidad de las Sentries se basa en tu velocidad de ataque. Así que por ejemplo tú tienes 1,4 ataques por segundo, las Sentries van a atacar creo que a 1,1 ataques por segundo, o 1,16. La verdad es que los Breakpoints bajos no importan mucho, pero si es que tú tienes por ejemplo 3 ataques por segundo, tus Sentries van a atacar a 3,3 ataques por segundo. Si es que tú tienes 4 ataques por segundo, tus Sentries van a atacar a 3,3 ataques por segundo. Si es que tú tienes 4,15 ataques por segundo, tus Sentries van a atacar a 5 ataques por segundo. esto se debe a los breakpoints es importante saber que tú una vez que alcanzas un breakpoint o lo superas tus sentries van a quedarse pegadas en ese breakpoint hasta que superes el otro, imagínense una escalera yo estoy en el piso 3 empiezo a subir escalones hacia el piso 4 pero mientras que yo no alcance el piso 4 yo todavía voy a estar en el piso 3 no importa cuánto avance hasta el piso 4, yo voy a mantenerme en el piso 3, lo mismo pasa acá entonces este concepto es muy importante y lo tienen que tener muy claro para optimizar su equipo, no sacan nada a consumar, más velocidad de ataque de la que van a ocupar, si es que eso realmente no va a servir de nada, solamente van a inflar su DPS, digamos que de el cheat DPS que es el que le llaman, que es el DPS que te muestra el juego que ese DPS no sirve de absolutamente nada a mi me muestra como 1,4 millones pero el el DPS efectivo que tengo debe ser como un billón aproximadamente según un cálculo que hice una vez pero la verdad es que eso no se los voy a mostrar ahora bueno primero les tengo que enseñar a calcular el el breakpoint para eso necesitamos una calculadora así que vamos a cambiar aquí a esto ok muy importante primero tienen que irse a detalles y donde dice ataques por segundo va a aparecer un número en mi caso aparece 1,99 luego tienen que tener este ítem que se llama tasker antigo que aumenta la velocidad de ataque de tus mascotas si tienen el juego en español les dirá que aumenta el daño de tus mascotas pero no es así aumenta la velocidad de ataque de tus mascotas en este caso el mío es de 43% entonces el cálculo es muy simple hacen 1,99 que es tu velocidad de ataque y lo multiplican por 1 punto el factor de tu tasker antigo en mi caso 43% entonces sería 1,99 por 1,43 lo que nos da 2,84572 el breakpoint es 2,842 así que yo estoy absolutamente perfecto no necesito más velocidad de ataque ni tampoco tengo velocidad de ataque de sobra por lo tanto estoy perfecto mi equipo está optimizado para este breakpoint así que ni siquiera me tengo que sumar más con puntos paragon ni nada de eso ahora los breakpoints son los siguientes se los voy a mostrar aquí la forma en que se buscan ups tengo que cambiar una pantalla ok la forma en que se buscan ustedes colocan breakpoint dh y apretan enter tienen que buscar un post de reddit que está acá y aquí aparecerá la tabla con los 7 breakpoints ahora acá aparece la explicación en inglés de cómo se calcula cómo funciona etc pero lo que nos interesa son los números como ven el sexto breakpoint es 2,842 el quinto es 2,16 y el séptimo es 4,154 estos son los tres que interesan ahora ¿por qué esto es importante? imagínate que si tú multiplicas tu velocidad de ataque por la velocidad de la centris y te da 4,8 tú tienes mucha velocidad de ataque que no estás ocupando porque todavía no alcanzas el séptimo breakpoint es lo mismo que si tuvieras 2,842 o 2,845 como es mi caso por lo tanto no necesitas sumar más velocidad de ataque ahora esto nos servirá para elegir el arma que debemos ocupar para elegir para elegir equipo cinturón guantes etc yo por ejemplo estoy ocupando un arco el arco es de 1,4 ataques por segundo tú no necesitas tener velocidad de ataque en el arco para alcanzar el breakpoint de 2,842 tú necesitas velocidad de ataque en el guante 20% aquí en el carcaj 7% en el cinturón ojalá 7% en el guante y eso es toda la velocidad de ataque que necesitas el resto el resto toda de los puntos paragon los puntos paragon yo solamente necesito 4% en los puntos paragon para alcanzar el breakpoint así que bueno ya les mostré cómo buscarlos así que si pueden ver los breakpoints ya los saben calcular así que ahora que ya les expliqué eso vamos a poder continuar con el tutorial obviamente es muy importante que se manejen dentro de ese breakpoint si es que no han encontrado tasker antiguo entonces la velocidad de ataque de tus mascotas será tu velocidad de ataque y ahí sí que la cosa se complica así que les recomiendo que lo farmeen mucho eventualmente les va a salir uno quizás no sea trifecto pero siempre viene con velocidad de ataque y el rango de velocidad de ataque de mascotas va entre 40 y 50% obviamente mientras más altos sean estos números será mejor bueno ustedes necesitan el set de merdedor completo necesitan casco hombrera pechera pantalón y botas más el anillo de grandeza real para poder tener el guante tasker antiguo equipado y así obtener el bonus de 6 piezas lo que tienen que sumar básicamente es daño de sentry creo que llega hasta 45% tengo en prácticamente todo mi equipo también tienen que sumar depende del breakpoint al que quieran obtener pueden sumar daño por cluster arrow o flecha dispersiva o daño de flecha elemental a mi me gusta sumar daño de flecha elemental ups porque básicamente cuando juego en party alcanzo el breakpoint de 4,15 ocupando una ballesta de una mano que tengo acá ocupando esta ballesta más el ritual voodoo del witch doctor alcanzo el breakpoint de 4,15 entonces la forma de maximizar mi daño es ocupando ese breakpoint y necesito daño de flecha elemental si es que vas a ocupar un arco y vas a moverte en el breakpoint de 2,842 te recomiendo sumar daño de cluster arrow y de multichot que es lo que va a ser la mayor cantidad de dps esto se debe a la cantidad de veces que la sentry ataca por segundo lo cual no voy a ahondar porque no tiene ningún sentido pero básicamente mientras más ataques por segundo tengas mientras más alto sea el breakpoint flecha elemental gana más prioridad sobre cluster arrow ya que pega muchas más veces básicamente es eso no les voy a explicar cómo funciona bueno lo que tienen que sumar también aparte de eso obviamente es bueno daño de sentry daño de flecha elemental daño frío reducción de cooldowns o de enfriamientos reducción de cooldowns tienen que tener alrededor del 30% mientras más tengan mejor se pueden sacar de los puntos paragon se puede sacar de la quiver que aquí me falta el 8% en vez de reducción de costos se puede sacar de la hombrera y de la gema del casco obviamente yo tengo aquí en el anillo debería reemplazarlo por daño por golpe crítico pero como no tengo reducción de cooldown en el carcaj necesito tenerlo en el anillo así que bueno ahí es una cosa por otra bueno el resto de los ítems son obviamente el bombardier's rucksack que es el que ven acá que hace que tengas dos sentries adicionales tiene que tener daño de sentry probabilidad de golpe crítico velocidad de ataque 20% en lo posible destreza y reducción de enfriamientos o vitalidad lo que encuentres los anillos son bueno ya les dije el anillo de grandeza real tiene que tener socket una stone of jordan con socket y con daño frío un amuleto con daño frío los dos críticos y socket para las gemas legendarias las gemas legendarias que van a ocupar son enforcer que aumenta el daño de tus pets saint stone of vengeance que aumenta el daño según la cantidad de yardas que te separen del enemigo mientras más alto los rangos las tengas mejor y finalmente vein of the trap que te aumenta el daño contra aumenta el daño contra enemigos bajo los efectos que controlan no que disminuyen el control algo así se llama en español básicamente la gema verde también mientras más alta la tengas mejor esto va a ser tu mayor aumento de dps salvo eso tienes que sumar destrezas tienes que estar sobre 9000 de destreza mientras más destreza mejor daño por golpe crítico sobre 400 probabilidad de golpe crítico sobre 50% también me falta 1% debido a que mi carcaj es muy malo y bueno aquí tengo 9,5 solamente bueno eso es básicamente lo que tienes que sumar en el equipo el cinturón tiene que ser una hora de brujas witching hour con probabilidad o sea perdón con daño por golpe crítico velocidad de ataque etcétera el arco obviamente el ideal es ocupar un etrayu que es el que tengo acá pero este etrayu es tan 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 malo ustedes dicen ya te baja 11% pero te sube 17% frío sí pero el 17% frío ya lo calcule y es solamente un aumento de un 6% así que de hecho este etrayu es muy malo básicamente porque su rango de daño que son los números que salen los números que salen abajo del del DPS del 2627 aparecen 1383 a 2370 el otro arco que tengo es de 1459 a 2500 así que ese rango de daño es mucho más alto ese rango de daño es el que nos interesa básicamente el daño mínimo máximo tiene que tener el más alto posible 10% de daño de estresa en este caso daño por golpe crítico en el caso del etrayu si le pones un rimaladni tiene que tener obviamente daño frío el daño frío es esencial para la build por eso el etrayu es tan bueno pero si tiene el rango de daño bajo no sirve de absolutamente nada la build en si se las voy a dar ahora mismo ups el botón equivocado multichot con arsenal ups multichot arsenal básicamente cada vez que ataca lanza rockets no importa que sea de fuego flecha dispersiva con malstorm la runa de hielo y también lanza rockets estas 5 rockets elemental arrow con frost arrow para ralentizar a los enemigos esos son nuestros spenders de odio son 3 companion con cualquier runa realmente da lo mismo esta es estándar si vas a jugar en equipo y tienes y tienes algún tanque yo iría con caltrops con bite de trap que te da 10% extra de crit chance para meter tu dps de lo contrario cortina de humo con la primera runa o con en realidad todas las runas son buenas o sea las primeras 3 runas son super buenas así que cualquiera de las 3 que ocupes está bien yo a mi me gusta ocupar la primera centricon speed fire turret es la runa de fuego que también lanza rockets que les voy a explicar por qué es tan importante el asunto de los rockets finalmente las pasivas awareness que nos da una vida extra cada un minuto custom engineering que nos permite tener dos centric extra y aumenta al doble la duración de las centric que ya tenemos steady aim que nos dará 20% de daño cuando nos alejamos 20 yardas de los enemigos que sería ideal y finalmente ballistics que aumenta al doble el daño de los rockets y además cuando atacas tienes una chance de lanzar un rocket pero eso no importa mucho si tienes un amuleto infernal la quinta pasiva es cool the weak o bueno entrega al débil algo así que te da otro 20% de daño extra más así que más daño acumulado esas serían las 5 pasivas más importantes y eso es básicamente la pill los puntos para como están distribuidos solamente necesitas 15% de velocidad de movimiento porque companion te entrega 10% con la runa de los segurones el resto va todo a destreza en ofensivo crit chance crit damage velocidad de ataque hasta llegar al breakpoint si es que lo necesitas luego reducción de cooldowns como última prioridad pero también es muy importante defensivo resistencia de todos los elementos porcentaje de vida armor serían las que estoy ocupando yo en utilidad área damage reducción de costos en verdad daño de área es el único útil para la pill recolección de oro si es que aquí puedes bueno eso es básicamente la pill ahora les voy a mostrar cómo funciona vamos para eso a la matriz a fields of misery esta es una pill que se trata básicamente de colocar las sentries y ellas harán todo el trabajo por aquí como ven atacan a 3 3,3 ataques por segundo bueno obviamente no nos alcanzan a contar y básicamente así es como funciona tú no tienes que hacer absolutamente nada las sentries harán todo por ti de vez en cuando tienes que petar 2 para moverte más rápido o para escapar esto te hace invulnerable durante creo que un segundo entonces con eso alcanzas a escapar y esa es básicamente la pill ahora que se puede lograr con esta pill les voy a mostrar inmediatamente vamos a ir a romper estas cosas que no nos sirven creo que nos falta hacer algo muy importante que es creo que tengo definitivamente tengo mal puesto mi transmog acá así que el transmog que quieres ocupar es esta capa la pechera la las hombreras las dejas como marauder el arco lo pintas de y tu demon hunter se verá hermoso bueno que se ha logrado con esta build les voy a mostrar inmediatamente mis logros personales y luego los logros personales del resto así que vamos a plan solo wizard solo demon hunter normal porque no he jugado esta cosa voy en tier 37 ya he estado dos veces a punto de limpiar 38 y 39 pero el lag me ha jugado en contra perdón no pues eso lo voy a hacer en dos jugadores con nara y ocupando esta build vamos a en tier 39 en tres jugadores creo que también vamos a en tier 39 y en cuatro jugadores yo no estoy acá en este team que hizo 40 pero con nara haremos 40 sin problema básicamente aquí está nara aquí estoy yo estoy sexto con tier 38 pero vamos a lograr limpiar 40 apenas estemos conectados todos ahora que ha conseguido la gente con esto si nos vamos a cuatro jugadores gavinator está ocupando esta build y soso está ocupando esta build ya completaron 51 en tres jugadores gavinator ocupando esta build como único dps del grupo lo cual es impresionante llevan en tres 49 en dos jugadores también como en 40 y tantos 47 un demon hunter con esta build y un witch doctor tanque porque esa build está rota y en solo demon hunter ocupando la build de rayo van en 46 ocupando la build normal creo que van este tipo tiene la build normal 43 obviamente la build de rayo es más difícil de ocupar el tipo que tiene esta cosa ya he visto su stream y se dedica todo el día a buscar riff tras riff hasta que le salgan puros zombies lo cual no es la idea pero bueno básicamente esta es la mejor build de demon hunter que hay actualmente y la mejor build para dps en grupo no hay nada mejor que esto así que nada cualquier comentario cualquier duda que tengan me la dejan abajo y nos vemos en un próximo video saludos